Ahí viene, la Crystal Maiden va a intentar scoutear, sí, termina scouteando el Spaur, ya vio el Rubik y tiene que ser la primera en morir posiblemente Tiene el Firefly, cuidado, van a encontrar a la Maiden jalando toda la marca Se va a morir la Crystal Maiden y se fue a dar la vuelta ¡Oye, el Aegis, el Aegis! ¡El Aegis! ¡El Aegis! ¡Lo tomo el Aegis! ¡What! ¡Se estaba peleando por el Aegis! ¡What the fuck! 3-2-2, señores ¿Qué fue eso? Yo estaba... Ese fue, ese... ¡Oh, no!